En el programa de hoy hablaremos acerca del elemento fuego. El elemento fuego en su máxima expresión nos puede generar creatividad, pasión y fuerza para actuar. Pero cuando tenemos un exceso de fuego en nuestro organismo nos puede generar estrés, angustias o agresividad. Vamos a relacionar en el programa el fuego con las energías. Y las energías las vamos a ver de dos maneras, como combustible o como fuerza vital en las personas. Y es por eso que el elemento fuego es como la juventud, es una energía en crecimiento. Por eso que nuestro programa de hoy está dedicado a nosotros, los y las jóvenes. El fuego es depuración, cambio y transformación. Voy, voy a ser y yo creo en. Vamos ahora con la agenda. En la agenda de hoy tendremos la participación del equipo del Estado de la Nación sobre el tema de las fuentes de energía y los retos que tenemos en Costa Rica para disminuir la dependencia de los hidrocarburos basados en el petróleo. Conoceremos sobre la experiencia de varios grupos juveniles en el país que están trabajando por el cumplimiento de sus derechos. Y también nos iremos al reciente Encuentro Iberoamericano de Juventud organizado por el Patronato Nacional de la Infancia. Estaremos también en Limón en un taller de jóvenes y en la Casa de la Juventud en San Isidro del General. Y la energía juvenil necesita fuentes y condiciones para desarrollarse. La política tiene aquí un sentido. Vamos a llevarles a ustedes las opiniones y propuestas dirigidas a la juventud que tienen los candidatos y candidatas presidenciales para las elecciones del 2010 de Costa Rica. En el micro de salud escucharemos a la doctora Galeani hablándonos de la relación entre el fuego y la juventud. Vamos a conocer ahora las fuentes de energías utilizadas en nuestro país. Vamos con el equipo del Estado de la Nación. Cuando hablamos de fuentes de energía, ¿de qué estamos hablando? Existen fuentes de obtención de energía a través del viento, que es la energía eólica, a través del sol, la energía solar, a través de hidrocarburos y también a través de fuentes como el agua. Y esas son algunas de las alternativas utilizadas hoy en día en Costa Rica. Y de estas fuentes de energía que hemos mencionado, los hidrocarburos son uno de los de mayor utilización a nivel mundial. En el caso de Costa Rica tenemos una alta dependencia de importación de hidrocarburos y estamos hablando de petróleo en este caso. En nuestra situación, alrededor del 76% del total de energía consumida en el país proviene de la utilización de hidrocarburos. Año a año se incrementa un 6% el consumo total de hidrocarburos utilizado en el territorio nacional. Una de las alternativas que se ha utilizado en Costa Rica es la producción de biocombustibles. Durante los últimos años se ha ejecutado un programa piloto para la producción de esto de parte de la institución estatal encargada. Y también hay empresas que se autoabastece mediante la producción propia de biocombustibles. Sin embargo, a nivel internacional existe una gran discusión sobre el crecimiento en la producción de biocombustibles a partir de caña de azúcar, a partir de maíz y otros productos agrícolas. Primero por el impacto sobre la seguridad alimentaria, en segundo lugar por el impacto sobre el uso de los suelos y en tercer lugar sobre el impacto en materia de contaminación. Así que este tema sigue siendo de vital importancia y se tienen que tomar políticas coherentes a lo interno del país en materia energética a nivel nacional. Randal Arce Alvarado, Equipo Estado de la Nación para Planeta Interno. Hoy nos encontramos desde Limbio Parque, aquí en Heredia, la ciudad de las flores, trayéndoles toda la información sobre este encuentro iberoamericano sobre sistemas locales de protección de la niñez-adolescencia. Randal Arce Alvarado, Equipo Estado de la Nación para Planeta Interno. El trabajo conjunto de los jóvenes son las diferentes instancias, porque nuestro parecer es que nadie sabe más lo que necesita un joven que nosotros mismos. Un país sin maltratos, sin corrupción, sin violencia, sin la delincuencia. Tiene que compartir sus tradiciones, sus confundes, compartir cómo es en su país, porque aunque seamos de diferentes países, nosotros somos compañeros, somos hermanos. Muchos jóvenes con nuestros derechos, particularmente el derecho de la participación. Todo derecho impisa en mí y termina con las demás personas. Todos los que están aquí, todos los adultos son capaces, pero escúchenme, ustedes un día ya no van a existir aquí, vamos a quedar nosotros como el futuro. Ahora nos encontramos con Salvador, él es de El Salvador, bienvenido a Planeta Interno. Para vos, ¿cuál crees que sea la importancia de una red iberoamericana de jóvenes? Mira, para comenzar, una red es algo que se expande, es una unión de muchas cosas. Bueno, somos una unión de muchos países y la importancia de eso es proteger, ayudar, promover los derechos de los jóvenes y ayudar a embarcar la redundancia a muchos jóvenes. Una de las importancias de crear las redes en Iberoamérica es que nos permite crear lazos más estrechos entre los diversos países, para comunicarnos y aprender de las diversas experiencias. Bueno, la importancia es que la juventud de Iberoamérica se pueda concentrar, se pueda reunir y pueda plantear sus problemáticas, pero a la vez plantear sus posibles soluciones hacia los gobiernos y hacia las organizaciones de la sociedad civil, para que conjuntamente, con la corresponsabilidad que tiene cada una de ellas, puedan sacar adelante las políticas y los programas que tiene la juventud en todo Iberoamérica. ¿Un mensaje para todos los y las jóvenes de Costa Rica y de Iberoamérica? ¿Que cuando una persona quiere lograr tu objetivo y no tiene que darte por vencido, tiene que luchar hasta lograr tu objetivo? Bueno, que participen, que sean en ánimo para seguir participando, que hablen como jóvenes, los que sienten, que expresen todo lo que puedan y que sigan adelante para que puedan ayudar a los demás. Pienso igual, quisiera que todos esos jóvenes puedan expresar todo lo que sienten dentro, para que así puedan todos los demás entender el espíritu juvenil que tiene cada uno de nosotros como niños y adolescentes. ¡Venga, venga, 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 v